Ya tengo que mentir Esa mujer me quiere, me quiere así Esa mujer me quiere, me quiere a mí Aunque tuvo sus enredos, hay por ahí Aunque tuvo sus enredos, hay por ahí Y la gente anda diciendo que no me quiere nada Y la gente anda diciendo que no me quiere nada Pero ella se me quiere, me quiere a mí Lo que pasa es que yo, un roto y lo que pasa es que tú Bueno señores, esta mujer está de verdad buenísima porque baila bueno, cocina bueno Comanda todo buenísimamente Y ella es, todo lo que ella hace le queda bueno Ay, muchas gracias ¿Viste que hablaba usted? ¿Saben por qué yo le digo que ella cocina bueno? Ahí le trajo una comida a los muchachos aquí Y los muchachos de buena gente me dejan un poquito Y dicen, wow, ¿y quién hizo esto? Nosotros está ricos de verdad Me dicen, la jefa ¿Cómo? Ay, pues toda la familia estoy así Miren chicas, aprendan a cocinar con amor Ya, ya, ya no me digan ya Cocina hoy, se termina y viene Sí, así es Cocina para tres días ¿Tú es tres días? Todo que vaya por ahí a cocinar La semana entera que tú cocinas Esa es la mejor comida ¿Ustedes calentaron? A mí me dijeron que tú cocina el lunes Y viene que se termina Vamos Que me reciba cada quien Esta tía no está para que la muerte va a dar Ahora yo le doy un aplauso a ella Ah ¿Ustedes saben por qué? Porque ella cocina hoy el lunes, ¿verdad? Y viene a cocinar el viernes otra vez Porque Ella dice La comida se va a botar Esa está buenísima Vamos a bailarla en la nevera Mire, usted puede calentarla Martes, viércoles, jueves y viernes Oye, está rica la comida Entonces, el sábado es que voy a cocinar otro poco No el viernes Un poco el viernes Porque para que dure hasta el sábado Y el domingo Nadie me ve en la cocina a mí el domingo Porque los domingos Yo no estoy para cocinar Aprende a ser mujeres poder Ya yo sé Miren Los domingos, maquillaje Que eso no tiene nombre Ay, me voy a poner mi mamá Vestido Oye, vestido elegante Así como está ella, elegantísima Ay, gracias Me voy para el cine los domingos Me voy a pasear por ahí Los domingos no se hicieron para que la chica Estén trabajando Bueno Los hombres que aprendan a cocinar Atiendan a las mujeres Yo iba a decir Bueno, se fuñó el hombre que se case con ella Pero Es que ya está casada Él le encanta ¿Eh? Le encanta eso La comida calientita Oh Mi amor Mira, ahí está tu comisita Ah, no, tú y yo estamos juntos Mira Y nos matamos Porque yo Si no hace una comida día a día No como más Ah, se puso la fría ¿Eh, mira? Y yo le enseñé Ay, santísimo Aquí se hace lo que yo digo Vino Vino la campanita Es lo que yo diga Como sea o no Usted va a tener que comer esto Miren, aprendan que la vida no es fácil ¿Y si Dios libre más seamos una guerra? No, yo te felicito Tú sabes Yo te felicito Ok Porque Si no la queremos nosotros Vamos a darle un pobre diablo Que anda por ahí Se la come A gusto ¿Verdad? Ay, sí, también Sí Si no la queremos El otro se la come Menos oficio Menos Se gasta menos Ah Oigan, como la coja Es por eso que tú no quieres eso Oye, ¿qué es lo que yo hago? ¿Usted comió? De una vez La vez O sea que si yo voy a tu casa de visita Y me brindan un plato de espagueti No, güey ¿Qué lo comiste? ¿Está bueno? Sí Señor, un aplauso para el programa Bienvenido a nuestro programa Ya ustedes ven como nosotros empezamos Con risa y alegría Y cuentos por más Edúquense, edúquense Edúquen los hombres A los hijos No pongan los hijos así, vagos No, esta mujer Con esta mujer Vamos a aprender de todo aquí A comer comida de cuatro días ¿Cómo va a ser la comida de Navidad? No, no, no Ahí dura O ahí sí dura La comida de Navidad La comida de Navidad Ni se compara Eso dura toda una semana Ay Que dura una semana Ah, correcto Ya yo sé dónde fue que ya aprendió De mamá Esa comida Debe llegar hasta el viernes Ah, no Pero espérese Espérese La mujer tiene que cocinar bueno Para que el hombre le guste Hasta los cinco días Porque si usted la cocina mala No la va a querer Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, que cocina bueno Y lo hace bien Todo el que come la comida Me ha quedado Miren Encantado Por eso es que tú te ves bien Porque tú lo haces bien Claro No Está como el cangrejo azul Ay, señores Ay, bueno Vamos a dar un aplauso A la producción tan buena Que tenemos hoy Ay, señores Una producción excelente Que se lleva a nosotros Para el look Bueno, nosotros sacamos locada Miren Y nos vamos por ahí Ya te sabes Y relajamos todo No nos vayan a creer En serio Lo que nosotros decimos aquí ¿La comida? No, que a veces hablamos media cosa Que tú sabes Pero tú estás relajando Tú eres una checha No, lo de la comida Sí, verdad La comida Señores Eso sí, verdad Pues mira, déjalo ahí Mejor vete Vamos para la reflexión Vete para la reflexión Porque esto va a quedar En malas cosas Aprendan, aprendan Mujeres Aprendan Oye, ¿cómo le estás ahí Aprendan a las mujeres A los hombres ¿Y de qué se va a tratar En la reflexión? La reflexión Es una sorpresa Es una sorpresa Excelente Fue enviada Por un súper televidente Este es una mujer Que vive Como te digo De sorpresa Una cajita de sorpresa Siempre traen una sorpresa Pero está bien Hay muchas gracias A los televidentes Que siempre mandan Las reflexiones Se me ponen medio Enojado enojaditos Y cuando voy yo Y cuando voy No se apure No se preocupe Con todo lo que hay aquí Pues nada Vamos para la reflexión A usted no hay que decirle Ya De qué depende La producción De usted La conoce ya Así que ya usted sabe Quédese ahí No se mueva Y usted va a ver Cuántas cosas buenas Adelante Eso es mentira No le da caso No le da caso ¡Eso es mentira! Eso es mentira No le da caso ¡Ven a la casa!